Qué gusto tenerla nuevamente a la Sole aquí en la pantalla donde nos metemos de a poquito con toda su familia y ahora la gringa hizo más famosa a la abuela que a ella. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo está Sole? Bueno, se hizo justicia, Paola, se hizo justicia porque acá la verdadera artista es la nona Valeria. Yo soy una consecuencia nada más, una consecuencia también de la lucha de mi padre y de toda una familia que detrás fue siempre apoyando y apostando. Pero feliz, feliz de que mi abuela tenga este reconocimiento y en ella reconocer a todas las abuelas y abuelos que son una generación que lamentablemente no siempre tenemos presente y que nos olvidamos de la lucha que ellos han tenido para que nosotros podamos llegar hoy a disfrutar un montón de cosas que antes no eran tan así, ¿no? Pero una abuela que hace a nuestra tradición, a nuestra transmisión de herencia, porque una abuela que tenga tantos nietos y bisnietos hoy es como algo sagrado, ¿cómo se lo ve? ¿Cómo se siente ella? Para ella es como una costumbre, pero bueno, desde que no está su pascual querido deben ser la contención de todos los días. Sí, porque además los nietos y bisnietos somos una familia muy grande, sus hermanas, las hijas e hijos de sus hermanas, es como que ella tiene una personalidad muy especial y siempre fue una casa muy visitada la de mi abuela, entonces creo que esa vida que ella de alguna manera emana o transmite es de la que todos queremos aprender y bueno, creo que más de uno se está sintiendo orgulloso hoy con esta canción que relata un poco el casamiento, el día del casamiento de ella, tal como me lo contó. Para ella sigue siendo uno de los días más felices de su vida, Pascual a pesar de que no esté, está siempre presente en su corazón, en sus relatos y para nosotros esa pareja es una pareja que inspira porque en estos tiempos en donde parece difícil sostener una pareja, un amor eterno, en realidad además de eso también parece difícil esto de la palabra, esto del compromiso. Yo creo que hay que valorar que haya gente que haya podido lograrlo, que haya podido transmitirlo y de alguna manera contra un montón de designios porque cuando se casaron realmente lo hicieron por amor porque no todo el mundo estaba conforme con esa relación, ¿no? Sí, tal cual, vos lo decís en la letra y también lo decís en ese micro que la invitaste a tomar unos mates y que después, creo que fue Regina, le acercaron una torta hecha por la abuela de Regina que es tu mami y que es la mamá de tu mamá, sería, de Griselda. Exactamente, mi abuela Valeria es mi abuela materna. Después es la única abuela que me queda en vida. Yo conocí de todos mis abuelos a tres, a mi abuela Pascual, que es el marido de Valeria, a mi abuela Elvira, la mamá de mi papá, que vivió conmigo muchos años en la misma casa cuando yo era chica, y después, bueno, la nona Valeria que siempre fue como, ella arrancó muy joven, se casó de muy joven, empezó a tener hijos muy joven también, entonces también fue como la abuela más canchera, ¿no? La que se adaptaba mucho más a los cambios de tiempo, la que podía darte el consejo en la adolescencia. Y mi abuelo Pascual, a pesar de ser bastante mayor, era bastante interesante, ¿viste? Bastante rápido también para adaptarse, le encantaba estar con la juventud y le encantaba disfrutar de cosas más de estos tiempos. No se quedaba, ¿viste que hay gente que se queda como en el pasado? Sí, sí, en el pasado. Ellos siempre avanzaron. Y bueno, porque fue tío la Pascual, eligió a la jovencita para sentirse siempre joven. Mi papá siempre dice a veces, no, yo no quiero ir con la gente grande a jugar las cartas, más vale estar cerca de los jóvenes que te llenan de otra energía, ¿o no? Bueno, con mi mejor amigo, Damián Bricio, que es quien siempre me ayuda a elegir el vestuario y a ver cómo me maquillo y cómo me peino. Decíamos siempre eso, que es muy interesante, sobre todo hoy que los chicos tienen mucho más... Antes cuando yo tenía la edad de Antonia, yo me sentía como más tonta, más quedada. Yo creo que los chicos tienen así, una luz... Otra chispa. Otra chispa, tienen también un acceso a la información, al diálogo y a las redes sociales mucho más amplio, entonces también eso los vuelve más rápidos. Y con él decimos siempre que está buenísimo, digamos, rodearse de gente joven, porque aprendes muchísimo con la gente joven. Bueno, nosotros no somos tan viejas tampoco, pero... No, pero... Pero escuchando la historia de la Valeria, uno es como que dice, la verdad que los cuentos de Ada existen, las historias magníficas de amor existen. Y vos es como que lo plasmaste en esta canción, que además es movediza, que tiene ritmo, que se te pega, como dice tu amigo Luciano Pereira. Y es como decir, sí, yo quiero ese amor para toda la vida. Creo que vos, como pasa a mí, nos hemos casado para toda la vida. Y es eso, ¿no? No todo es el primer encantamiento de los primeros momentos, como ese momento del casamiento de la abuela, sino también en un momento la abuela te dice en esa charla tan linda que tuvieron. Y bueno, tuvimos esos contratiempos, pero seguimos juntos, ¿no? Por supuesto. Igual yo creo que lo importante en esta vida es ser feliz. A veces lo que creemos es que nos casamos con una persona y la queremos cambiar. Y me parece que ahí también está la clave, ¿no? Decir, bueno, si yo me casé o elegí a una persona para que esté... No hablemos de casamiento, porque la verdad es que ya casi hay muy poca gente que lo hace, ¿no? Hoy la gente se casa de otra manera, por así decirlo. Pero yo creo que es importante eso, es aceptarse tal cual somos, tal cual es la persona, y no intentar cambiar siempre las cosas. Y poder respetar los tiempos de cada uno, que es un poco lo que indefectiblemente tiene que pasar en esta época de cuarentena, que si no estaríamos todos agarrándonos de los pelos y quizás con otras actitudes. Yo creo que es importante el respeto, el cariño, la palabra. El amor, por supuesto, es fundamental, pero hay muchos otros condimentos que también hemos ido perdiendo como sociedad. Y ni siquiera te hablo de una relación de pareja, te hablo de una relación de amistad, una relación con los hijos. Por eso esta circunstancia tan extraña que estamos viviendo creo que nos ha enseñado, nos enseña el valor de la relación humana, y sobre todo con la gente que no puede verse con otra gente. Ayer hablaba con un amigo que vive en Buenos Aires y no puede salir, o sea, no tiene contacto, está solo. Y me decían, ¿sabes? Hablo con... Cuando puedo salir. Y veo a alguien de lejos, no importa. Si no lo conozco, tengo ganas de hablar. Y hablo como si fuese, no sé, mi vecino de toda la vida. Y pasa eso, ¿viste? ¿Cuál es la necesidad nuestra? Así que es como valorar un poco más las relaciones en general, ¿no? Bueno, y en esta historia de amor y de cuento de hada también está la malvada, que en ese caso hubiese sido la suegra. Es genial. Es como que eso le marcó toda la vida. Sí, igual yo digo, obviamente, como en toda historia, tiene que haber un, como se dice, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Y bueno, por ahí esta vez le tocó a la suegra, que en su momento no estaba contenta con el casamiento, para nada. Pero después como que, no te digo que cambió del día a la noche, pero todo fue ablandándose mucho más. De hecho, mi abuela vivió con la suegra, o sea que si no, no hubiese podido directamente llevar adelante la relación. Pero sí, no estaba muy contento porque mi abuela era pobre y era flaquita y bueno, eran dos condiciones que no... El concepto de antes, ¿viste? Antes rellenito estabas bien y hoy todo está... Con las mejillitas coloraditas. Claro. Mi abuela era bien, bien flaquita y... Bueno, flaquita porque no se alimentaba bien. Ella siempre cuenta que ellas vendían leche, mi bisabuela vendía leche, y ellos no la podían tomar porque había que venderla, ¿viste? O una vez me cuenta... Siempre me cuentan lo mismo. En su momento quien podía consumir manteca era gente que estaba relativamente bien económicamente. Y tenía una vecina que comía la tostada con la manteca y ella, ¿viste? Como no quería ser menos, agarraba y le ponía grasa de... ¡Ay, no! Y hacía como que comía eso que era manteca, ¿viste? Como para decir yo también. Pero son esas cuestiones de antes y que no están tan lejos porque yo cuando fui en mi niñez y en mi preadolescencia con otras cosas, por supuesto, yo recuerdo que, no sé, la gaseosa, la galletita o la masita, como decimos acá en Santa Fe dulce, ¿no era? De todos los días. Mis hijas no viven ni por cerca la vida de abundancia que... Perdón, que la vida de no abundancia que hemos tenido a nosotros. Al revés, ¿no? Ellas tienen de todo. Ellas dicen, ah, hoy quieren tomar la leche con un mate cocido y lo tienen. O querés chocolatada. Antes había lo que había y ya está. Y aguantátela. Y la verdad que yo fui muy feliz a pesar de todo eso porque no pasaba por ahí la cosa, ¿no? No, no. Y hubo algo que rescaté también de la abuela. Cuando ustedes estaban amasando y vos le preguntaste qué palo tenía y esa vara del sulqui, es envidiable que pueda amasar con eso. Primero por la fuerza. Quienes nos gusta la cocina sabemos de lo importante. Y no era así porque sí. Yo sé que después agarraste el palo del carpintero de Pascual del abuelo, pero ese detalle que hace a la endocincrasia de una familia de un pueblo, porque eso es de pueblo, fue magnífico ese detalle también, ¿no? Es que vamos a ver que durante mucho tiempo uno, como nosotros lo vivimos todos los domingos y es una cosa común para nosotros, nunca pensamos que iba a resultar tan interesante e incluso para muchas familias incentivó esto de volver hacia atrás en el tiempo y de reencontrarse con las historias pasadas de los abuelos, porque creo que es súper necesario para entender quiénes somos. Pero la nona, todos los domingos amasa y amasa de esa manera, con ese amor, busca de los huevos que sean de color, si no son de color, ¿viste? Dice, viene como enojada diciendo, bueno, no era lo que yo quería. O sea, y tiene 86 años. Estaba chocha con los huevos que le consiguieron, qué buenos huevos estar en detalle. No, eso es un chiste que hace ella, porque después fíjate que hay un making-up en donde ella dice, ay, estos huevos no son los que yo necesite. Yo la codeo y le digo, en un momento le digo, no, no, entre dientes le digo, estamos filmando un video como diciendo, no digas eso, porque... Y al toque, que es así de rápida, dice, ay, bueno, estos huevos que están buenísimos. No me los compras. Bueno, aparte, viste que la gente grande no tiene... Va partiendo el filtro con los años. Son todas las mujeres... Como los chicos. A mí me gustaría llegar a esa edad por eso, porque sin filtro empezás a decir todo lo que se te viene a la mente. Y lo que me divierte de mi abuela es eso, que de repente pierde el filtro. Y capaz que en los huevos, viste, no sé, se los consiguió una vecina especialmente, y entonces quedó mal con la vecina. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que aceptar cómo son las cosas, ¿no? No, pero es muy gracioso ese video, porque ahí se unieron varias generaciones. Era la abuela, eran ustedes, las dos hermanas, y estaba por un lado Antonia bailando los bailes de TikTok a un costado, y del otro Regina haciendo de artista y presentando el video. Era como muy loco y lindo, ¿no? Es decir, eso es lo que hoy está pasando. Porque las generaciones, como bien vos decís, nuestras hijos, vienen con otra historia. Las nenas bailan, se desinhiben. Es más, te vemos a vos en TikTok, que tenés esa faceta de actriz, y es muy divertido. Pero yo creo que para vos también te debe ser muy divertido ver a tu hija bailar de la manera que baile las fotografías que hace. Yo con el TikTok estoy chocha, porque en realidad yo, digamos, soy cantante, pero yo siempre quise ser actriz. Yo desde chiquita me miraba en un espejo y hacía que lloraba, que me reía. Siempre fui como un poco de todo. Entonces el TikTok te da esta posibilidad de divertirte, de que no tiene este peso de tener que estar actuando, y es muy interesante. Además de que lo comparto, como vos decís, con mis hijas. Yo veo, mis hijas están todo el día, llega un punto que les digo, bueno, chicas, a ver si guardamos un poco los aparatitos. Pero yo me admiro, sobre todo por Regina, porque es mucho más chica que Antonia. La manera en que edita los videos y con la rapidez que lo hace, ¿viste? Y la imaginación que tienen para contarte una historia en, nada, 60 segundos, 15 segundos. Y me gusta mucho que puedan tener todos los chicos hoy ese acceso que nosotros no tuvimos. Porque imagínate, no había celular cuando nosotros empezamos. No, olvidate. Entonces es buenísimo y yo aprendo. Y les pregunto cosas y compartimos. Por ahí me muestran, che, te gusta este TikTok que hice. Y tenemos otra excusa para dialogar y para compartir. Además de que en esta pandemia, si bien nosotros siempre fuimos una familia muy unida, cuando yo me voy de gira, ellas vienen conmigo. Pero bueno, nos encuentran más juntos que nunca y en casa, que es algo rarísimo para nosotros. Y ellas están valorando muchísimo este tiempo en casa de quietud, con mamá, con papá. Y bueno, con los abuelos, porque como vivimos casi en el mismo predio, estamos todos juntos, ¿no? Bueno, Sole, me encantaría seguir charlando contigo, pero tenemos que ir cerrando, cumplir con el tiempo pautado para poder también vos cumplir con tantos medios en los cuales se están reclamando sobre este nuevo tema. Tema que le diste un ritmo muy especial, acompañado por el querido Carlos Vives, que hace tiempo está entusiasmado con producirte a vos, me acuerdo, y que a mí me sonó algo parecido a la Lorena. Es como la vuelta de la Lorena, ¿te acordás allá en Uruguay que perdió, no sé, el ritmo? ¿Puede que tenga algo que ver? Mira, tiene mezcla de todo, porque cuando iniciamos esta canción, yo cuando la tocaba con la guitarra, la tocaba con el ritmo de la chamarra entrerriana, ¿viste? Sí, sí. Después Carlos le agregó un poco de, no sé, cumbia, reggaetón. Él le llamaba champeta, que es el ritmo que se hizo famoso con Yaquira en el show ball, creo que fue, que tuvo que bailar y que tuvieron que hacer una coreografía. Muy buena, y Camilo. Bueno, la champeta es un ritmo para los colombianos también como muy de raíz. Bueno, para nosotros era la chamarra. Y mira, no hay mucha diferencia entre los nombres, quizás tengan alguna conexión. Relación, ¿viste? Exactamente. Por supuesto que con todos los recursos de la tecnología y hoy tratando de que sea un ritmo que sea también fácil, que sea, como le dicen en los medios, radiable, ¿no? Que sea fácil de entender. Yo soy una persona que ha tratado de no perder su esencia haciendo la música, pero que también me quiero reinventar y quiero estar. Lo más difícil para un artista de mis características es permanecer en el tiempo, pero hay algo que no negocio, ¿no? Que es la esencia. Digo, yo soy esto y por eso la Valeria y por eso la gringa y qué sé yo. Pero estoy feliz porque Carlos tiene una manera de... Me quiere mucho a mí y es muy respetuoso, pero además tiene una manera de ver a la música argentina con un cariño y con unas posibilidades hacia el exterior que no mucha gente ha podido... Creo que ni los argentinos a veces lo vemos así. Así que, bueno, hay que soñar con esta posibilidad de que se nos abran las puertas y hoy que la tecnología nos permite estar a la misma distancia de los centros grandes de la industria musical que cualquier otro lugar, hay que aprovechar y darle con todo. Claro que sí, Sole. Nos vamos despidiendo y hablando de esto justamente, abriste hace rato con el streaming, abriste las puertas al mundo entero, lo tuviste de espectadora más y nada menos que al Puma Rodríguez, Dalí Le Bon que te acompañó, Marcela. Así que ya estás en el mundo entero y está lindo. Obviamente que uno se tiene que reinventar, uno cambia, uno se llena de nuevas cosas y son otros estados de ánimo. No dejas de ser la Sole sin tu encanto y tus canciones. Gracias, como siempre. Bueno, Pau, te quiero un montón. Hace años que nos conocemos siempre apostando a la música, a la familia, a los artistas. Este canal que ha sido para mí fundamental en mi carrera, la primera vez que fui a Buenos Aires, mi primer playback, porque en aquel momento no se podía tocar en vivo por las cuestiones técnicas, fue en CM. Así que yo siempre voy a estar agradecida de ustedes porque la música es un lugar de encuentro sin discusión. Abel Pintos también estuvo el otro día mirando el streaming. Muchos artistas somos los argentinos unidos y siempre estamos en diálogo. Hoy estamos pasando un momento difícil, necesitamos de esta discusión mucho más que en otros momentos, pero además de eso creo que hay una ebullición interesante. Por eso digo, nos tenemos que estar preparando porque yo estoy segura que después de esta crisis van a venir cosas buenas y vamos a disfrutar todos otros momentos. Gracias a ustedes, a esta difusión y al trabajo que hacemos nosotros desde nuestras casas también. Gracias, Sole. Te queremos desde aquí del canal de la música. Un beso para todos. Gracias. Gracias. Gracias.